¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Finalizó este primer tiempo. 0 a 0 Sporting Grisal y Huracán. En los últimos minutos Huracán tuvo más la posición del balón. Tuvo más ocasiones de gol. Loyola y Coroz están dubitativos. Están fallando y errando pases. Ignacio estuvo en dos oportunidades también dudoso. Nervioso. Pretel también un poco. Luego de esas dos jugadas anuladas por el VAR, Cristal creo que bajó las revoluciones. Veremos qué es lo que plantea Thiago Núñez para este segundo tiempo. Muy probable que ingrese Tábara. Muy probable que ingrese Irving Ávila. Entonces vamos a ver cómo es que replantea Thiago Núñez para los próximos 45 minutos de este partido. Estos luces. Lo queremos que es importante. A seguir, vamos a ir眩arnos con niños paraorder�니다. No queremos que les damos delаша000-segreso. Y también queremos que ellos no sean felices. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, 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 por favor, por favor, por favor, bien, vamos, vamos. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!